El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, participó en la gala de entrega de la cuarta edición de los Premios COPE Valencia. El acto tuvo lugar en el Hotel Westin, en el que participaron más de 200 personas, entre ellas el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. En la gala fueron distinguidos el escritor valenciano Santiago Posteguillo, Consum Cooperativa y las provincias. Durante su intervención, el cardenal Cañizares agradeció la profunda humanidad de los galardonados y animó a la emisora valenciana a seguir por el camino de la verdad, la justicia, la defensa del hombre y del bien común. Gracias. 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 Gracias.